Hola, soy Antonio, bienvenidos a mi canal Un Jardín en el Ático. Esta semana nos vamos a ocupar aquí de esta monstera que tenemos aquí, que ya la trasplanté hace ya un año aproximadamente y le puse un tutor. Y bueno, ha crecido más o menos bien, sí, tal, pero bueno, ahora ya es tan grande y sobre todo ha echado tal cantidad de raíces aéreas que a ver si os las puedo mostrar por aquí. Mirad, a ver, todo esto que tengo por aquí, mirad. Ahora os pondré también luego alguna fotito para que lo aprecieis mejor. Bueno, y todo esto, bueno, pues hay que reconducirlo y hay que volver a poner, a intutorarla, ¿de acuerdo? La puse en un principio con un tutor, bueno, ahora cuando mueva esto se va a caer por su propio peso porque ahora mismo se mantenía porque la tengo en interior, es una de las que tengo en interior, no de las de exterior, entonces, bueno, pues se sujetaba ella misma contra la pared, con lo cual pues se mantenía bien, pero ahora si le pico esto que tiene aquí, cae, como podéis ver, por eso, porque ya se ha alargado demasiado, ¿no? Y bueno, lo que os digo, en un principio la planté con un tutor pequeño, ¿no? Pero ya su crecimiento después del tiempo ha sido ya tan grande que le voy a sustituir por uno de estos de los más largos que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, estos son comprados, ya os digo, en esta ocasión no me he puesto a hacerlos, pero bueno, ya sabéis que son muy sencillos, simplemente un tubo de PVC al que puedes ponerle la fibra de coco y luego lo vas sujetando con un hilo de pescar, un nylon o lo que tú veas, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, pues os digo eso. Esta planta tiene la hoja más pequeñita que otras que he tenido en exterior porque tiene menos luz y me ha desarrollado ahí una hojita más pequeña con mucha hendidura porque hay humedad donde está, pero bueno, la verdad que está bonita, ¿no? Y sí que es verdad que no la voy a cambiar de maceta porque espero que lo aprecies bien que tiene una maceta bastante importante y con tanta raíz aérea, pues bueno, se va a mantener bien, ¿de acuerdo? Bueno, en un principio lo que voy a dejarla aquí, que no se caiga, en un principio lo que voy a hacer es clagar el palito, el tutor, por esta zona de por aquí y bueno, el ideal sería que fuera rodeando el tutor para seguir creciendo y apoyarse pero al haber ya crecido bastante, vamos a intentar clavarlo por aquí, al haber crecido bastante quizá ya los tallos no nos permitan el tallo no sea tan flexible como cuando es más joven y no pueda quizá ajustarlo bien del todo, pero aún así vamos a intentarlo y que eso, que le dé un poquito, pues ya os digo, un poquito más de consistencia a todo el conjunto. Bueno, todas estas, bueno, más o menos yo creo que la voy a dejar ahí clavada, ¿de acuerdo? Con esto más o menos considero que se va a quedar bien. Más allá está así orientada hacia la zona que yo la veo en el interior y bueno, pues se va a quedar ahí bastante bien. Voy a soltar esto aquí un poquito. Bueno, todas estas raíces que tiene, yo no se las voy a cortar porque hay gente que no les parecen bonitas o que no las quiere y tal, ¿no? Pero no es una cosa que es tanto para sujeción de la planta como para coger humedad ambiental y todo eso y la verdad que le va muy bien. De hecho, esta planta tiene muchísima raíz aérea que va clavándola luego en otras macetas también que eso tengo que ir controlándolo porque si no se va totalmente el crecimiento y lo que es raíz dentro de la maceta no tiene tantas, ¿de acuerdo? La tierra, lo que ha pasado, claro, yo esta monserra tampoco la riego en exceso por evitar que tener encharcamientos y porque está en interior y ya es otro rollo diferente al estar fuera, no pierde tanta humedad, ¿no? Pero la tierra sí que estoy observando que está un poquito como de vacío pues llega a tal punto que es como se ha quedado tan reseca que no admite bien la humedad, ¿no? Entonces voy a ir poquito a poco elevando la humedad de la tierra para que vuelva a ser un poquito más mullida. Aparte sí que voy a añadir un poquito más de tierra porque se va perdiendo, se va consumiendo, va desapareciendo. Bueno, para sujetarla voy a usar este tipo de cuerda, es una cuerda natural y pues parte, espero que se vea aquí bien, ¿vale? Que ya os digo que no es tan fuerte como el nylon o como algo plástico pero yo lo prefiero, ¿no? Me parece que es una cosa más natural y bueno, también si con el tiempo se va perdiendo me da esa oportunidad de volver a recolocar la planta o decir, venga, pues ahora voy a ladearla para este lado o para el otro lado o así como fuera. Vale, pues voy a empezar atando los tallos de abajo. Bueno, pues voy a empezar por el de arriba porque es realmente el que me va a marcar la posición de la planta. Bueno, voy a intentar aquí sujetarla lo mejor posible. Me voy a ayudar incluso de la boca para tirar de ella. Vale, tengo aquí la primera, he hecho ya el primer nudito. Vale, pues ahí quedaría, ¿vale? Yo creo que por lo menos ya se queda bastante en su sitio. Es el primero que he hecho para fijar. Ahora voy a hacerle otras fijaciones, más también. Ya os digo, podéis usar lo que queráis para sujetarla pero yo prefiero este tipo de cuerda, ¿de acuerdo? Bueno, lleva uno por ahí. Yo creo que con tres que le voy a poner se va a quedar bastante en su sitio. Bueno, hoy es un día que hace muchísimo viento, ¿vale? Entonces creo que lo vais a ver tanto en el vídeo como en las cosas que vais a ver que se va volando. Estamos unos días aquí en la zona que está haciendo muchísimo viento y también frío. De hecho, esta planta me estaba planteando el hecho de sacarla exterior, ¿no? Pero ahora mismo no es un buen momento porque se ha criado en interior con otra temperatura totalmente suave y diferente. Entonces cuando llegue la primavera, más hacia el verano a lo mejor me planteo ponerla en un rinconcito y que siga creciendo que se me va a hacer mucho más grande con un poquito de luz solar y más aire fresco, evidentemente, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a poner esto. Bueno, como ahora, como estoy trabajando así en plan el angular es muy de lejos luego os pondré también algún poco más de cerca cómo ha quedado esto para que lo veáis bien, ¿de acuerdo? Bueno, creo que os lo he dicho pero ya le puse en un principio un tutor más pequeñito tipo de un tamañito así aproximadamente pero como la planta ha ido creciendo pues ahora ya me tocaba sustituirla por algo más grande, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí, bueno en cuanto a toda esta raíz aérea que estáis viendo todo esto lo tenía extendido por el suelo lo cual era un problema porque a veces pasa sin querer las pisas y bueno, y también es una raíz bastante fuerte y me da un poquito de mal rollo que en un momento dado no sé, me haga algún daño en estructura de suelo o que se agarre o... Bueno, lo que sí estaba haciendo era en otras macetas próximas empezando a clavar raíces, ¿no? Entonces, bueno pues las voy a reconducir dentro de su propia maceta no las voy a cortar aunque es posible que alguna es verdad que alguna pues a lo mejor sí que se dañe pues eso porque... porque son muy muy largas ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso voy a dedicarme ahora mismo a reconducirlas Ya os digo yo no soy partidario de este tipo de raíz cortarla ni nada por el estilo ¿de acuerdo? Porque ya os digo que da sujeción a la planta y ayuda a que coja humedad ambiental y todo eso pero bueno mirad qué pasada de raíz ¿eh? Todo lo que me tenía extendido por el suelo Así que las vamos a recoger dentro de la maceta y a ver cómo va Bueno, esto es una monstera deliciosa pues de las de toda la vida no todas esas que estamos viendo ahora y por las que todo el mundo está loco las Thai constelación Thai todas las variegatas son muy bonitas ¿eh? Pero también es verdad que tienen un precio bastante elevado ¿eh? Todavía aunque están ahora ya bajando un poquito de precio ¿eh? Pero en un principio son plantas con con un precio bastante elevado ¿eh? Pero bueno ya os digo son plantas muy fuertes pero bueno si quieres esa yesta siempre la recomiendo la verdad como una planta para principiantes porque funciona maravillosamente la verdad y eso si quieres ser rápido dar ese aspecto como tropical a un salón alguna cosa así esta vamos te lo va a hacer sin ningún tipo de problema ¿eh? Bueno vamos a terminar aquí de recolocar ¿eh? Bueno pues sí aquí estamos así quedaría nuestra montera de inversión normal pues más o menos ya colocada en su sitio ahora lo que os decía vamos a echar un poquito más de tierra en la base para también un poquito más que nada para sujetar el tutor que hemos puesto ¿de acuerdo? no o sea yo no me estoy ocupando ahora de tapar las raíces estas aéreas porque son eso raíces aéreas ¿de acuerdo? simplemente es alrededor del el tutor para que vaya para que le dé más firmeza y no se me caiga a los dos días porque además con la fuerza que esto tiene de crecimiento si no está bien sujeto me lo va a ir desplazando bueno a ver yo creo que más o menos así y ya os digo el riego la voy a empezar a arrear como poquito a poco pero pero sin sin pausa o sea que sea todo paulatino para que esta tierra vuelva otra vez a coger la fuerza que necesita para volver a retener agua porque os digo que se ha quedado como un poco un tipo de tierra a veces pasa cuando hemos espaciado mucho los riegos o no ha habido muchos cambios de temperatura que la tierra queda como súper suelta en plan que es que no coge humedad que la tienes como que empapar rehidratar y una vez que ya ha vuelto a coger esa hidratación ya bueno pues usted vuelve a funcionar bien sin problemas ¿de acuerdo? pero bueno así es como quedaría la historia ¿de acuerdo? bueno yo creo que con eso ya más o menos va a ir bien voy a ver si tiro aquí esta la crásula esta que tengo aquí bueno pues nada así quedaría ¿de acuerdo? y ahora os quería también mostrar otro un potos un potos normal y corriente ¿no? que sí que está bueno que también tuvo el mismo cambio y bueno la verdad que ese sí que sí vamos a aprovechar ya para recolocarlo bueno la voy a bajar un poquito la voy a bajar la voy a dejar como por aquí ahora ahí y os voy a mostrar el otro el potos que sí que también he tenido que recolocarlo porque espero que luego se recoja aquí bien todo bueno pues este es el potos que os digo que está bueno vive al lado de la de esta de la montera que tenemos ¿no? y sí que había empezado a bueno veis que tiene una soja bastante grande muy verde está muy bien ¿no? pero sí que es verdad que había empezado a clavar raíces en la planta de al lado ¿no? y bueno pues eso no o sea a veces no mola mucho ¿no? pero bueno en general este sí que está muy bien adaptado además mirar como tiene bastante humedad ambiental mirar el desarrollo de la hoja que es bastante grande bueno sí que es verdad que a lo mejor lo voy a lo voy a un poquito a reconducir aquí en la zona pero también está bastante sanote ¿no? que está echando además por aquí muchos bueno también tiene hojas secas evidentemente porque en esta época también pierden hojas y es un poquito la época baja de todo este tipo de plantas ¿no? por lo menos en esta zona donde vivimos nosotros ¿no? que ya os digo además que parecía que no iba a llegar pero ya ha llegado el invierno ya tenemos frío y todo eso pero bueno en un principio con él también me dedico a esto a reconducirlo que vuelva sobre todo que vaya emitiendo raíces a lo largo del tubo este ¿no? del tutor que tiene ¿no? aún así vamos a aprovechar ya que estamos y vamos a hacer alguna sujección por aquí arriba este bueno como es más pequeñito vamos a usar trocitos de cuerda más pequeños para sujetarlo ¿de acuerdo? bueno pues mirad esto por ejemplo esta es una de las zonas que en origen ¿veis estas raíces de aquí? pues estas raíces ya estaban clavando en la de la monstera ¿no? y de hecho bueno mirad como era una zona mucho más húmeda más tal mirad el tamaño de hoja que estaba cogiendo la verdad estaba bien bonito pero bueno lo que os digo que no puedo dejarlo que vaya clavando en la maceta de al lado porque si no se descontrola todo y si un día tengo que cambiar una maceta de sitio de ubicación o lo que sea pues mirad al final me terminaba produciendo problemas entonces antes de que empecemos con más historias lo vamos a poner por aquí vamos a hacerle por aquí otro nudito bueno y todas estas plantas las tengo en el dormitorio yo antes no tenía plantas en el dormitorio no por nada sino simplemente porque lo concentraba aquí todo fuera ¿no? porque bueno eso de que te roban oxígeno todo eso es cierto pero bueno a estas alturas yo creo que ya todos lo sabéis ¿de acuerdo? entonces bueno pues la dejaríamos ahí y quizá también por aquí abajo también vamos a reconducirla un poco cuando ya están las plantas tan establecidas como estas lo único que tenemos que hacer es eso cada X tiempo bueno pues ir un poquito recolocando las cosas ¿no? porque la planta cuando hacemos estas estructuras y estos trabajos esto siempre va evolucionando nunca es ah la dejo así ya se me queda así con esa forma ¿no? la planta sigue creciendo y de vez en cuando pues tienes tú que ir acomodándola a lo que toca y bueno y eso son seres vivos ¿no? es algo bueno eso es lo bonito también ¿no? que al final no hay nada que sea estático que no se mueva todo va evolucionando y te permite pues eso hacer nuevos arreglos nuevas historias bueno lo que os decía por aquí aprovechamos también para ya ir quitando todos estos tallitos que estén así más feos y nada únicamente pues eso yo creo que con este arreglo más o menos aguantaría yo ahora mismo no voy a podar porque no no me parece no es una buena época aunque esté en interior ¿de acuerdo? pero sí que es verdad que dentro de poquito cuando ya bueno entre poquito para marzo por ahí cuando va a empezar aquí ya la primavera y el buen tiempo sí que esta planta me permitiría ya empezar a cortar si quieres hacer esquejes un muy buen momento para eso además el potos funciona perfectamente en agua no hay ningún problema para reproducciones o directamente clavándolo en tierra también ¿no? si te quieres asegurar resultados pues ya sabes bolsa de plástico y la hormona enraizamiento pero en un principio bueno esas podas también sirven para darle más vigor a la planta y que empiece de nuevo a producir vegetación ¿no? este sí que está la verdad que la maceta bastante petadita de raíz pero como hecha mucha raíz aérea lo voy a mantener aquí y yo este potos no creo que nunca lo vuelva a cambiar ir reponiendo ya os digo pues eso la tierra que vaya perdiendo abajo pero en un principio voy a echar un poquito más de tierra para abajo para esto para que siga sujetando el tutor pero no no le voy a hacer ningún cambio excepcional ni nada yo ahora en esta época tampoco estoy abonando ni nada ¿sabes? voy regando poquito tal y eso pero no voy abonando ni ninguna historia de esta ¿de acuerdo? bueno pues más o menos esto es lo que os quería mostrar esta semana lo que era el volver a reubicar la monstera con su tutor y las raíces para que la viera y lo grandes que estaban y todo eso y ya de paso pues el potos que también estaba al lado reconducirlo de nuevo bueno pues nada espero que os haya gustado y que hayáis aprendido alguna cosita y nada pues la semana que viene nos vemos dadle a me gusta si os gusta suscribiros al canal que necesitamos ser un poquito más y nada pues que lo que os digo toda la semana que si tenéis cualquier consulta o cualquier duda o sugerencia pues nada que me la hagáis que intentaré contestaros a todos ¿de acuerdo? venga pues nada nos vemos la semana que viene chao hasta luego chao 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 chao